La Procuraduría de Justicia de Oaxaca reportó la detención de José Luis Antonio González Domínguez, alias El Monito, presunto partícipe en la ejecución del profesor Enrique Rush Hernández y de su hijo de seis años de edad, además de las lesiones que posteriormente le causaron la muerte a la también educadora Cristina Jiménez Regalado. El presunto homicida estaba detenido en Tehuantepec por portación de arma de fuego y una vez que la autoridad le fincó responsabilidad en el atentado contra la familia de mentores. Fue llevado en resguardo a Puerto Escondido, donde enfrenta cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron el 11 de abril en la avenida Lázaro Cárdenas en Pochutla. Sujetos armados atacaron el vehículo donde viajaba la familia. La unidad resultó con disparos calibre 7.62 según la Procuraduría de Justicia. Luis Antonio González Domínguez el Monito es uno de los sujetos que participó en estos sucesos. Con información de MVM Televisión.